Somos capaces de luchar por el campeonato. El piloto brasileño de Ferrari Felipe Massa ha comentado que a pesar de haber disputado tan sólo dos carreras del campeonato del mundo de Fórmula 1, las sensaciones con respecto a la temporada son buenas, asegurando que su equipo es uno de los aspirantes a alzarse con el título mundial. Sé que sólo llevamos dos carreras, pero tengo buenas sensaciones hasta este momento de la temporada. Está claro que hay más de dos equipos que son capaces de luchar por la victoria y el campeonato, y nuestro equipo es uno de ellos, aseguró el piloto brasileño. Massa afirmó que siempre quiere estar en la lucha por la victoria y que para ello va a intentar progresar carrera a carrera. No pudo ser en las primeras dos carreras, pero las señales fueron buenas con un ritmo de carrera excelente y ahora debemos intentar progresar carrera a carrera. Además, cree que el trabajo realizado durante el invierno con el F-138 le está llevado por el camino correcto. Entra en www.guiasamarizapress.es y encontrarás más declaraciones de Felipe Massa.